Hola, buenos días. Yo soy Anaí Cupizzi Gómez Fuentes. Soy profesora investigadora en el Colegio de Jalisco, en México. Desde hace varios años, o desde mi inicio, estoy en la red Waterlight. Y este año, junto con Alex Lata, presentamos la mesa sobre violencia, conocimiento y megaproyectos. La idea de esta mesa fue discutir la construcción del conocimiento científico-social y cómo desde las diferentes disciplinas se puede construir conocimiento. Esta mesa, además de presentar estos enfoques, tuvo como la idea de discutir el tema de la violencia epistemológica y también de los códigos éticos que se ejercen a la hora de que uno desarrolla una disciplina. Bueno, en el caso mexicano, esto estuvo muy allegado al quehacer de los antropólogos en México, quien desde hace muchos años, desde los 60 aproximadamente, estuvieron participando en comités sociales para el tema de desplazamientos de afectados por mirar proyectos. Digamos que han tenido una participación importante porque han podido construir conocimiento y de manera teórica y también en tema metodológico, es decir, una antropología aplicada. Sin embargo, también digamos que los conocimientos que se han generado a partir de esto han permitido legitimar obras y legitimar proyectos que impacten directamente a la gente. De tal manera que esta forma de construcción de conocimiento puede convertirse en una forma de violencia, de violencia epistemológica y que de alguna manera trae consecuencias directas para los enfrentados. En este sentido, creo que hace falta que como ciencias sociales, como disciplinas diversas, generemos un código ético, un código ético que marque la forma de trabajo, que marque los estándares para generar una disciplina con una visión ética y esto no se ha desarrollado, creo que no se ha desarrollado en ninguna de las disciplinas y es muy importante, es muy importante porque el conocimiento se puede usar, digámoslo coloquialmente, para bien o para mal y de esa manera no siempre el conocimiento sirve para los afectados en el caso de megaproyectos hídricos. Entonces sí hace falta un código ético y es necesario generarlo desde las mismas ciencias sociales. En el tema de utopías prácticamente, como se dijo en esta reunión, son diversas utopías, digamos que no es una sola utopía. Entonces yo creo que en el tema de megaproyectos una de las grandes utopías sería que todo el conocimiento científico social de verdad fuera usado en la toma de decisiones que impactara directamente a los gobiernos para que se tomaran decisiones importantes en beneficio de los afectados. Bueno, es todo lo que les puedo comentar ahora con motivo de esta sexta reunión de la Red Water Lab aquí en Manizales. Muchas gracias.